Amor mío, escúchame 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 En lo que yo le pida Sé que por ti ya daría su vida Nos crecimos y juntos hablamos Nos reímos y juntos lloramos Pero sé que en ocasiones yo no la valoro Las cosas que andan mi niño las entero Pero quiero que sepas que te amo y no te miento Solamente Dios sabe lo que por ti yo siento Y le doy gracias a Dios porque eres parte de mi vida Y por eso esta canción se la dedico A mi madre querida Madre mía perdóname Si por mí has sufrido De todos mis errores Estoy arrepentido Y yo le canto a ella Pues como ella no hay nadie Dicen que padres pueden ser muchos Pero solo una puede ser madre Y no esperes que sea tarde Dale amor ahora que está viva Y si tu madre tuvo que irse Dale amor antes que haya vida Esto es un simple detalle Es el mensaje que traje Es el mensaje que traje Pues a mi madre y a todas las madres Le brindo este homenaje Amor mío escúchame Amor mío escúchame Quiero que sepas cuánto te amo Cuánto te amo Que todo el mundo se entere Que es muy feliz Que es muy feliz Que es muy feliz Que es muy feliz Que siempre hay algo Y un caso de adiós Que es muy feliz Y un caso de adiós Que es muy feliz Erescribido Y cultura profética Y cultura profética Ciencias Ciencias